Y bueno las tengan amigos de Youtube, yo soy Gandaya69 y son las 6.50 AM Y nos vamos a jugar en este emulador que es un emulador de Mega Drive o de Sega Genesis Y pues hoy vamos a jugar, a ver, Mitchell Jackson, Restart Game, vamos a empezar desde cero Estaba viéndolo nada más para recordar aquellos bonitos tiempos donde teníamos estos grandes juegos Y pues bueno uno de ellos que me gustaba mucho era Moonwalker, no sé por qué Yo les voy que de chiquito si me gustaba Michael Jackson Y bueno, pues yo era un carro y ahora soy Michael Jackson, yeah baby Y pues entro dando vueltecitas, tiro mi moneda y tómala que le entra al juguetísimo ese Mírame, te pateo, saco brillitos Fíjense que cuando yo me morí, o sea cuando Michael Jackson se murió Miren aquí se echó una chaqueta Toma, patadita Pues cuando Michael Jackson se murió, tiró, dejó brillitos estos Y pues lastimosamente Oh maldito, me tiró una moneda Se cayó en el piano Y pues lastimosamente quien los encontró fue un vampiro gay Y pues Oh maldito sea Oh maldito sea Se murió el otro de paso Yeah Aquí tenemos una puertecita, todavía me acuerdo de esto No me acostumbro mucho a los controles Patadita de cos Una prostituta Prostituta Que onda Ay, le di vueltas Aquí hay algo Nada Tómala Tómala Sillazo A huevo Quítate, es mi niña Chiquita Aquí hay alguien No Hola Me diste una bufetada Chalo Como dice Germán Quiero bajar Ya Ya Deja de tirar chispitas Y baja Pero ahí viene este cuate Acá Morstar Quítate Ok Me falta una niña Por buscar Creo Chalo Aquí no revisé Aquí estaba Y ya terminamos Y ya terminamos el nivel Y tengo un mono En mi Ok Me dice que para acá Ok Creo que ya vi para donde es Hace mucho que no juego Entiéndanme Bájate Ok No se como bajé Pero bajo con ritmo Oh yeah Soy Genial Camino A ver Quiero hacer El moonwalker Oh oh You never No se que El pinche mono Ya me dejó Au Patadita de cos Para ti Patadita para acá Patadita Eh Ey Y todos explotan Y tú déjame Fegarme Toma tu patadita Ah ya no tengo polvitos Mágicos Niña Ven Dame polvitos Y bueno No tengo bonus Lástima Oh Michael Jackson Y dice Au Jejeje Bueno Vamos a ver si se escucha No se si lo estén escuchando Pero yo si lo escucho Aquí vienen los cuates Aquí en trío Trío mágico Y espectacular Aquí no hay nadie Toma tu patada No me molestes Niña Uh Patada para los tres Uh Muy boltecite Vamos a revisar por acá Yeah Wow Toma tu patadita Que pedo Au 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 Me disparas O sea Creo que ya voy viendo Como rayos subir Que se me dificulta Niña Tipo Patadita Tipo Oh Maldito Me bufeteas Dos tipos Papuchos Váyanse Niña Rellénamela Ahí está Gracias chavita Te llevo la vida Camino compadrote Tipo Eh Si Ya vi como subir Aquí tengo dos Prostit... Tudation Te tiro magia Te tiro magia También a ti Te tiro magia También a ti Ah No hay nadie Perro Sácate Sácate Yeah Niña Relléname Vientos Escuchan No se si les este Muy fuerte El volumen La verdad Ignoro eso Pero pues Espero no les sea Molesto ¿Si? ¿Como hago el Moonwalker? Sé que puedo Hacer el Moonwalker ¡Súbale! ¡Córrele! 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 ¡Te persiguen! Se murió ¡Ey! ¡Vueltecita para ti! Una patadita para ti Me encanta dar vueltas ¡Sí, baby! Deja de dispararme, perro Yo solo tiro chispitas ¡Oh, malditos! ¡Oh, no sabía eso! Necesito encontrar a un niño ¡Que Michael Jackson no pega duro! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Oh, sube! Que hay que hacer en diagonal matona Si no, no sube Deja de andar haciendo eso Michael, te van a matar Ya te mataron ¡Genial! Me encanta la animación De veras Está chafa Ok, ok Vamos a buscar a las niñas No sé qué tipo que está paradito ¿Qué tipo perro? Esto no utiliza magia Ah, no, sí utiliza Bueno, pues magia No sé si sea Pero se utiliza ¡Oh, que no me disparen perros! Ya me mataron Coño ¡Qué asco doy! Bueno, pues esto es todo Yo soy Gandalf y Sentino Espero les haya gustado El Moonwalker Y pues vamos a ver Si sigo jugando después Si me da la gana Ya me está frustrando un poco Y pues A ver ¡Ey! ¿Qué pedo? Y pues Me falta buscar dos chamacas ¿Quién sabe dónde andan metidas? No sé qué hacen niños En este Prostíbulo O sea No tiene explicación lógica ¡Quítate! ¡Bitch! ¿Por qué eres una bitch? También Vamos a ir Arriba Por aquí me quedé Revisando puertas ¡Oh! Que no me dispares Por dispararme Me sigues disparando Tómate Bojetada Lo huyó porque Vi un sombrero volador ¡Niña! ¡Relléname! Tómate patadita Este salió volando Sin razón alguna Niña Me faltas una Niña me faltas una Vas para abajo Vientos Yo patino en el aire Soy la hostia Explota un tipo Explota un tipo Bueno pues yo soy Gandaya Centinueva Ya me mataron Por este tipo Que parece El negro de Neo De Matrix Y pues Pues hasta la próxima Y hay un mono allá Continuo Yes Hasta la próxima Bye Bye Wauw Bye ¿Cuándo?